2020. Desde el año 1900 han desaparecido el 64% de los humedales de nuestro planeta. El 66% del océano sufre algún tipo de contaminación. El 75% de la superficie terrestre ha sido alterada por el ser humano. Un millón de especies se encuentran en peligro de extinción. Un virus origina una pandemia global y colapsa nuestra sociedad. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? En los últimos 50 años, la biodiversidad y los ecosistemas se han deteriorado a un ritmo devastador. Hemos explotado intensivamente la tierra y el mar. Hemos destruido hábitats y especies, multiplicando exponencialmente las probabilidades de zoonosis, que han dado lugar a enfermedades tan graves como la del COVID-19, el ébola o la malaria. Muchos ecosistemas están perdiendo su equilibrio. En algunas zonas, comparten espacio especies autóctonas e invasoras, con el riesgo que conlleva para la evolución de las propias especies y la salud humana. Esta mezcla de especies está aumentando exponencialmente el riesgo de transmisión de virus, hongos o bacterias de animales a personas. Además, los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad se están convirtiendo en una amenaza para el ser humano. El deshielo libera bacterias y virus que han estado confinados miles de años y que pueden provocar nuevas pandemias en un futuro. Cuanto más empobrecido está un ecosistema, más indefensos estamos ante este tipo de patógenos. ¿Qué podemos hacer? Nuestro planeta necesita que pongamos freno a todas las acciones que desencadenan la pérdida de biodiversidad. Debemos impulsar un cambio profundo y transformador en nuestros sistemas productivos y en nuestra forma de relacionarnos con los recursos naturales. Porque la biodiversidad es fundamental para mantener la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Es la gran vacuna que necesitamos. Somos el país con mayor diversidad de la Unión Europea y uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad del planeta. Albergamos el 51% de tipos de hábitats naturales de interés comunitario, casi el 30% de especies de interés comunitario y el 64% de especies o subespecies recogidas en la directiva AVES. España es el país de la Unión Europea que más superficie aporta a la Red Natura 2000 y el tercero en superficie marina. Por eso, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para conservar esta riqueza y revertir aquellas acciones que la están destruyendo. La ciencia y la investigación vienen avisándonos desde hace décadas. La conservación de la biodiversidad es fundamental para evitar pandemias. Es la mejor inversión que podemos hacer para nuestra propia salud y la del planeta. Hoy, más que nunca, no debemos olvidar que la naturaleza no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos a la naturaleza.